Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuanto te quiero, llamándote hasta mi vida Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de malo en malo Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuanto te quiero, llamándote hasta mi vida